hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal el día continuamos por fin con la fase 9 del mundo 14 let's go y volvimos a comenzar desde un principio otra vez un nuevo ciclo que irá a cambiar ahora no lo sé ya no entiendo qué pasa aquí no sé no sé no sé ay 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 bueno la princesita como siempre nos llama al principio contestamos 4 viejo viejo que vas a ver nos atraparon al tiro infiltración de ir y confirmada está bajo arresto por órdenes de emergencia del conde pero viejo no dure nada levanta despierta despierta pinche carita de panoli como puedes dormir en la situación en que estamos así o sea que te capturaron los guardias justo después de que el tiempo retrocediera interesante en qué lugar estamos tanto que piensa lo importante no es en qué lugar es este sino el hecho de que la situación difiera otra vez desde el último bucle es verdad es verdad estoy de acuerdo la línea temporal debería fluir igual que antes pero no lo está haciendo hay alguien que está influyendo en esto la situación que tenemos delante cambia constantemente empiezo a cambiar vertiginosamente desde que tú llegaste cuando estaba sola no había tantas variancias o variaciones me imagino te he entendido perfectamente esta vez esta es la decisión de steins la puerta de stein de stein gates o sea que no tienes ni idea oye esa tremenda referencia al anime stein gates el saikon venga no es momento de andar de cachondeo tenemos muchas papeletas para estar atrapados en este bucle indefinidamente por siglos milenios tendremos que vivir nuestras vidas aquí ostras a que viene tanta bulla tiene la pensé que era claudio cuando dije pinche viejo sabroso os hemos echado el guante os fastidiais en silencio ya sé cómo salir de aquí a a a a es fácil lo mejor en situaciones como esta es el método clásico habrá alguien capaz de superar a mi lambda driver más allá de la partícula maginovski que que si me sacas de aquí podría darte tutorías privadas todo el santo día se te ha ido la olla del todo alucino con la confianza de la tía qué bicho le ha picado esta niñata petulante tú eres de esas patéticas antisociales que creen que pueden ligarse a quien sea con sus encantos en tu cara soji eres menos atractiva que chuches caducados no me fastidies a uno que le van a pegar que viven a la cara ven aquí maldito guardia toma su portazo en los hijos al final te has convertido en una gran gorila este este ha apostado toda la fuerza en vez de la inteligencia referencias hermano referencia a los juegos de rol o de rpg cállate mi plan era predecir el rechazo del menda ese y luego aplicar fuerza en intervalos regulares y al final cargarme la puerta con fuerza amplificada sí 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 claro 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 díganle que sí a soji ha sido un plan super calculado al nanómetro bueno nos hemos liberado de los barrotes ahora larguemos de aquí let's get out of here antes de que el conde vuelva a petar el sol artificial una vez más bueno por favor ya vámonos y soy libre ok facto nada 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 que temer aquí nada que temer ya por lo menos lo que estoy viendo como igual la están haciendo un poquito más corta con con el tema de los bucles así como que ya se ha repetido tantas veces que ya en fin vámonos y esto es como que pasa aquí voy a tener que apretar ahí los cuatro botones y se llevan a priscilla hermano a dónde irán a encerrarla ahora por cuánto tiempo más se propone torturar a su hija oye sí tendríamos que llevarla con nosotros ella es la única que podría disuadir al conde si los perseguimos a toda pastilla seguro que los alcanzamos chuta hay unos que están volando lo he visto con mis globos oculares ahí vive un cocodrilo ya tenemos que juntar 55 monedas púrpuras y cuatro cristales dorados guau mira 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 pude agarrarlo yo me acerqueo que le iba a preguntar y fue así como guau vamos a prender acá aprovechamos aprovechamos si si no pasó nada ok ya a ver vamos a tirar esto por aquí ya listo y vamos a ver que dice este tipo y ya hay cosillas brillantes por todos lados no lo voy a empujar cierto no voy a llevar esto porque voy a ir a prender el de allá que estaba parece que como más a la mano este de acá para poder seguir avanzando por este sector si super maravilloso eso nuestro primer cristal dorado vamos super bien y volvimos acá podemos sacar entonces la antorcha maravilloso y podemos seguir usándola para poder apretar botoncillos que tenemos por este lado vamos a apretar aquí y vamos a apretar el otro botón entonces pero 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 voy a ir a buscar al tipo de acá ya que abrí por este lado así que vamos a aprovechar de tirarlo allá al otro botón y así no me preocupo después por seguir ocupando más cosas mira acá tengo dos más así que vamos a tener que ir a buscar las cosas que habría acá si los saco se cerrará me parece que no maravilloso así que tiramos hasta acá y vamos a buscar la antorcha y abrimos abajo y así vamos avanzando mucho mejor no sé si no sé si será la forma más rápida pero por lo menos la que hasta el momento está funcionando pero de forma perfecta y este tipo mira ah me lo puedo llevar también ah ya entendí entonces voy a tener que dejar este tipo aquí como en los cuatro lugares ah ya ok intento lanchar la oreja ya ok entiendo pero este tipo se gana ya parece que se gana solamente al lado de la de la antorcha a ver si es así si es verdad ahí sí ah que calentito viste viste y este otro aquí tenemos tres y aquí tenemos viste con este tenemos tres en tons 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 podré saltar aquí sí maravilloso vamos a tirar este por acá imagino que también va a querer dormir calentito sí tenemos la antorcha serían tres y conmigo son cuatro y ahí sí perfecto perfecticli y tenemos dos más me faltaría espérate acá ahí está ahí quiero esquivar esto exactamente vamos a esquivar aquí todo maravilloso cuatro más y voy a apretar acá exacto para poder agarrar las que estaban flotando que me habían quedado pendientes ahora no tenemos nada pendiente vamos a agarrar aquí mmm ya ok no es aquí entonces tal vez acá casi entonces debería ser ok no es ninguna mmm entonces no tampoco pensé que era con más vuelo ya bajemos ya bajemos entonces seguimos avanzando por acá y después vemos cómo hacer esa parte de los trampolines para poder llegar al otro lado de lo que estaba a ese sector ya los vencimos a todos tenemos aquí dos más tenemos otro trampolinete por acá cuatro más ya estamos casi listos abre para salir no mira viste era trampa era trampa eso no nos interesaba ir para allá por acá saltando porque quedábamos ahí mismo maravilloso entonces nos toca ir por acá y nos estarían faltando ya algunas monedas menos moradas solamente ya tenemos 41 tenemos acá ostras quien ha cortado la corriente oh van en esa parte laboratorio de equipos de procedimiento rápido para aplicaciones sociales ¿qué? ¿qué? jefe ¿está usted ahí dentro? ¿pero qué pregunta es esa? haz que abran esto ya ¡ay! sí ¡ah! 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 ¡jeje! oh pero el tipo está por allá el seminario está por comenzar ya ok hay que sacarlo aquí ¿y ahora qué hago? creo que me van a mandar para allá probablemente ah estaré solo para personal hay alguien más por ahí pídele que me saque de aquí eh que no cunda el pánico jeje no puedo pedir cosas a otro dale lo que sea que valga algo pero sácame de aquí ok supongo que no me queda otra ¿os puedo pedir vuestra ayuda en un momento? démosle sí sí si lo hacéis no estoy muy familiarizada con el interior todo lo que puedo hacer es abrir puertas el ala de mi jefe es muy compleja si no sois muy espabilados lamento pediros esto pero ya ok vamos vamos no tengo problema no tengo problema podemos ayudar de todas formas en casa apagada había la supresión de fuente de energía la solución será conectar la energía de reserva para cada sector ok tenemos dos sectores imagino que el rojo y el azul que están aquí ah ok ya me acordé de esto tenemos que hacerlo así porque si yo paso cerca de las antorchas se iba a prender el el barril por lo tanto teníamos que sacarlo de esa forma maravilloso entonces 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 déjenme pensar un par de segundos ok 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 ya ok creo que ya lo tengo vamos a empezar vamos a empezar por este lado y ya me perdí esto lo podré empujar espérense este no lo puedo empujar más allá y este tampoco pero puedo hacer esto interesante ¿de qué me sirve? no sé pero es interesante oh oh esperate espérate esperate y si me llevo este para arriba y lo tiro aquí hay una escalera no me he fijado imbécil vamos a buscar esto por acá y ahí quedé ah ¿qué dices? ah ¿qué estoy haciendo? eeeh 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 se me ocurre algo se me ocurre algo ya ya creo que ya estoy entendiendo cómo funciona este puzzle vamos a vamos a dejar esto por aquí cerca del botón de ese 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 cerca del botón del reset vamos a estirar esto para este lado entonces ahora bajo acá ay lo siento salgo acá aprieto acá me devuelvo paso avanzo acá tenemos otro que es azul lo tiramos de aquí para allá lo dejamos ahí maravilloso y nos podemos tirar hacia acá le pegamos a esta cosa entramos de nuevo al rojo entramos aquí entramos al azul otra vez ok y ahora sí agarramos este azul lo dejamos acá volvemos a repetir todo me tiro abajo aprieto acá perdón lo siento me equivoqué aprieto el coso antes de que es muy enredado esperense 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 no sale de ahí ah que imbécil y y ya que soy pavo y ahora vamos a hacerlo pero lo vamos a hacer al revés por imbécil y ahora sí vamos a hacer todo de nuevo lo tenía listo y en un momento a otro me desconcentré y bla 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 que imbécilidad y ahora sí ahora sí lo volvemos a repetir le pegamos soy imbécil en vez de entrar por acá lo agarramos acá sí lo agarramos acá ¿cierto? espérate ah no pues estaba bien que idiota ya ahora sí le pego acá entro acá agarro el cubo azul lo tiro allá me tiro hacia abajo voy aprieto la la cosa de cambio de color y entro por acá ahora sí por fin por fin que imbécil espérate ¿y ahora? ¿cómo lo empujo hacia arriba? ah y si lo tiro dentro del portal lo puedo sacar super ya entonces voy a tener que sacar el rojo aquí solamente para que no me moleste y poder empujar hacia arriba esta cosa ya ahí estamos ya ya entendí ya entendí por fin me costó me costó hoy día estuve estuve más lento que otras veces ¿qué tan más? ya lo puedo tirar no ahí se cortó ya ok así o sí tengo que dejarlo aquí y tengo que conseguirme otro más para poder subir a esta parte ok entonces ahora aquí ya entendí cómo se hacía el de allá hay que ver cómo cangrejos sacó el de acá ya con esto llegamos aquí pero si yo agarro acá y lo tiro ahí en la orillita y aprieto el botón de reset ajá y ahora entramos por acá ajá soy un pinche genio bro no mentira pero pero el juego me hace sentir bien ajá y creo que ya me sentí mal la embarra espérate ya vamos a hacer lo mismo lo vamos a tirar acá y ahora vamos a ir a apretar el botón de reset debería haber bajado al azul pero ve mira se chingó wey creo que la caí oh empujé empujé el cubito empujé el cubito empujé el cubito bro me puedo traer el otro cubo entonces ah choco ahí vamos a tirar para allá y vamos a apretar nuevamente el botón de reset y vamos a apretar acá ajá por fin porque aparezco hacia arriba siempre eso me había fijado ya ok ahora sí ahora sí ahora sí que no porque ya pero hacemos lo mismo ya entendía cómo funciona esta parte vamos a tirar acá nos tiramos por aquí apretamos el reset espérate a ver si se va a salir para arriba ya ok estaba revisando apretó el reset maravilloso y y esto lo por favor que entre aquí a la primera oh shit no ay ya menos mal que podía como lo empujo hasta acá abajo descansar parece que sí no lo puedo tener por aquí abajo cierto esto no oh shit pero puedo venir a buscar este maravilloso se me ocurrió de repente dije no pero puedo pasar por aquí y ahora sí espérate espérate ahí ahora para arriba y ah pero para 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 que hice no ya esperense si me tiro hacia abajo después como aprieto el azul espérate esto no puedo empujar más pero este sí ya por aquí si me puedo tirar para abajo el azul tengo que sacarlo sí o sí entonces ahora me vengo por acá agarro el azul y lo vamos a tirar lo más cerca posible de acá maravilloso ahora entramos aquí super y ahora al revés eso eso ahora sacamos el azul solamente para poder empezar como corresponde la cuestión acá arriba y ya podemos por fin por fin y al fin ah pinche cosa creo que me quebré la cabeza más de lo que debería era más fácil de lo que pensé quitados del camino mira el desgraciado creo que hay algo arriba ¿no? vamos a ir a ver el otro cristal dorado ya tenemos 3 de 4 y 43 monedas moradas estamos ya casi 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 y ahora sí podemos subir por acá entonces y espero que esté todo el resto de las cosas acá 46 de 55 hay nada por aquí nada por acá 49 de 55 solamente faltan 6 y luchamos nuevamente por nuestras vidas mientras les doy el comercial del canal suscríbanse al canal denle like al video y compartanlo para que seamos más guardianes de carita tontuna en esta hermosa comunidad de guardian tales ahora sí continuamos luego de estas propagandas los especímenes andan sueltos que alguien me salve hay tenemos un lío gordo ¿qué pasó? el accidente ha causado la fuga de todos los especímenes confinados en el centro oh shit si se las apañan para salir al exterior chan 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 será una gran amenaza para el conde al condado perdón demoníaco pensé que era así como recién débil ayúdanos a que no se escapen los especímenes porfi porfi por lo que más queráis chan otra misión más ya pero antes de ir para allá vamos a ir para acá oh pinche coso humanos tocar fuego matar humanos antes de que los humanos tocar fuego así y si te tiro toma güey espérate 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 ok ya odio el fuego pobrecito imbécil imbécil toma ya listo quietito de ahí no se va a mover fantástico uno menos no me miréis así me da corte son como los fantasmas del mario no espérate espérate apretar el botón ah la toqué imbécil ya pero entendí tengo que hacer que toque un botón aquí y después yo apretar otro botón para poder salir entonces ahí 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 y ahí sí ajá apretamos los dos botones ah no me queda energía pero continuar si ya habéis acabado largaos de aquí soy tímida es como el fantasma del mario bueno y esto que sale aquí entrenador rojo número de serie psd052 clase de ah esto es como los los como se llaman el psd052 es un organismo de tipo orco con gran inteligencia y un 2,2 metros de altura el psd059 está obsesionado por aumentar la masa muscular de otros organismos humanoides el psd se descederá por satisfecho y no se moverá si el sujeto detectado sigue en entrenamiento a rajatabla se desconoce si hay un motivo oculto detrás de eso ya ok esto es igual 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 a los monstruos del scp es una referencia clara al scp no nos sobra el tiempo empecemos con una serie ya ok si no conocen lo que es el scp que es el secure contain and protect son unos monstruos misteriosos que están en bueno yo los vi en youtube hay un detective canal que es del detective void así los conocí yo por lo menos hay grupos de facebook y son bastante entretenidos son historias de monstruos con sus cualidades como estos que tienen diferentes como formas de ser y formas de atrapar incluso y todo el tema derecha izquierda abajo ok hay que seguir todo lo que dice el pinche monstruito este porque si no lo hacemos así nos va me imagino que vamos a tener que volver a empezar o nos podemos o podemos perder todo así que hay que hacerlo tal cual venga un poquito más hasta el último abajo derecha arriba abajo derecha arriba vamos super bien hecho mañana toca ah ok y ahora ahora sí para poder salir y ya estamos listos abrimos y nos vamos y dejamos encerrado al tipo supongo acá de alguna forma no lo encerré pero no importa imagino que con eso bastará no esperé ver algo así como el SCP acá inestabilidad en todos los sectores del PSD se iniciará el confinamiento quieres iniciar el protocolo sí obviamente es lo que necesitamos inicia el protocolo de confinamiento inicia el protocolo de confinamiento los tenemos todos atrapados y todos tranquilos en su lugar confinamiento del centro completado todos los sectores del PSD asegurados joya escape PSD 9999 ah mira mira tú mira tú joya escape 4 de 4 se ha utilizado la joya escape y con esto volvemos al principio entonces porque cada monstruo SCP o PSD en este caso tiene sus habilidades así que súper bien así completamos todo y aquí tenemos las últimas 3 y tenemos todo al 100% maravilloso y así completamos la fase 9 bastante entretenida cortita pero muy entretenida me gustó me gustó la referencia al SCP bastante bastante buena Guardian Tales dios de los de las referencias y bueno chicos así llegamos al final del video espero que le haya gustado esta fase insisto cortita pero bastante entretenida pronto voy a seguir subiendo las fases porque ya tenemos confirmación del mundo 15 el cual saldrá entre agosto y septiembre no tenemos fecha específica pero ya nos queda poco así que vamos a empezar a terminar el mundo 14 y estén atentos al canal porque se nos viene el resto del mundo 14 y todo lo que salga de aquí hasta hasta el mundo 15 así que nos estamos viendo en el siguiente video se me cuidan mucho nos vemos adiós see you in bye